Cambios, sugerencias, nuevas propuestas, todo es válido para atender la violencia contra las mujeres al interior de la Universidad Autónoma de Coahuila, por eso continúan con las mesas de trabajo en la unidad Saltillo. La convocatoria para la reforma del protocolo de actuación para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género está abierta para estudiantes, docentes y personal manual y administrativo para que participen con sus experiencias y opiniones a fin de construir un entorno seguro y equitativo al interior de la máxima casa de estudios. El objetivo es reunir diversas perspectivas para revisar el protocolo creado en el 2018 y mejorar las medidas que refuercen su efectividad. Por ello, el Tribunal Universitario invita a acudir este jueves 12 a la Academia Interamericana de Derechos Humanos en Campus Arteaga o a la Facultad de Medicina de 10 a 12 horas y el viernes 13 acudir a la Facultad de Ciencia, Educación y Humanidades en el mismo horario. El protocolo busca propiciar una cultura universitaria de respeto mutuo para el combate de todo acto de violencia, hostigamiento, intimidación, acoso, abuso sexual, violación o discriminación hacia quienes integran la comunidad universitaria, así como contribuir con la promoción de la igualdad de oportunidades entre todas las personas, fomentando la equidad y el libre desarrollo de la personalidad. Fue en el 2021 cuando se realizaron las primeras mesas organizadas por la Defensoría de los Derechos Humanos Universitarios, en donde se recabaron 140 propuestas y surgieron tres ejes de acción, la red de personas facilitadoras de denuncia, el apartado de sanciones y las conductas que permiten activar las medidas contempladas en el protocolo. Con imágenes de staff para Telezócalo, Maru Valencia.